Vamos a hablar de los kilis, son unos pececinos, estos ponen los huevos en la tierra y mueren. Cuando llega la sequía quedan claro porque no tienen agua, pero el huevo puede durar años en la tierra, ellos esperan ahí hasta que llegan las lluvias y vuelven a eclosionar. El caso es que estos pececinos llegaron al acuario de Gijón y la Sociedad Española de Kilis le dio a conocer toda su historia a nuestra compañera Irene y nosotros a ustedes. Estos peces de colores que están viendo cada vez cuentan con más seguidores. Son los kilis y este fin de semana la cita es en el acuario de Gijón. José Ramón, ¿qué tienen de especial? Hombre, pues estos peces, los kilis, ya de mano no se encuentran normalmente en las tiendas del ramo de la acuariofilia convencionales. Están en la afición por viajes de colecta y de estudio que realizan aficionados a este género de peces. Entonces, como particularidad, se han adaptado enormemente a lo largo de los años a las condiciones extremas de los biotopos donde viven. Donde realmente se ven bien es aquí en esta exposición fotográfica. Sí, esta es un concurso de exposición fotográfica donde participan muchos fotógrafos de diferentes países como Bulgaria, Francia, Chequia, nos las mandan y luego se exponen aquí también. ¿De qué otras actividades vamos a poder disfrutar este fin de semana? Bueno, mira, pues tenemos una serie de tres conferencias. La primera tendrá lugar esta tarde a las seis. Es una conferencia charla de iniciación a cargo de Luciano Pérez, miembro de la Sociedad Española de Kilis. Muy buen comunicador y con una gran experiencia en cuanto a Kilis se refiere. Luego, mañana, nos vamos a encontrar con dos conferencias ya no tan para neófitos, sino más dedicado a los Kilis en cuestión. Una sobre el Ciprenadón Diabolis, que es un pez que vive en Davis Hall, en el Valle de la Muerte, en el desierto de Nevada y Estados Unidos, donde está muy protegido ese pez por la Corte Suprema de los Estados Unidos, por una adaptación enorme que tuvo hacia el medio. Soporta temperaturas muy extremas y unos altos contenidos en sales. ¿Y el domingo va a haber una subasta? Sí. El domingo, todos estos peces expuestos serán subastados. Comienza normalmente con un precio de tres euros, de ahí en adelante. El dinero es donado altruistamente por los propietarios de los peces a la SEC, lo cual ayuda a poder realizar otra convención el año que viene y realizar diversas actividades como publicación de revistas y demás. Aquí en Asturias, ¿hay muchos fans de los Kilis? Sí. La verdad es que hace años estábamos un grupo muy reducido de un par de personas, pero hoy día contamos con un grupo bastante numeroso. Tú eres el presidente de la Sociedad Española de Kilis. ¿Realmente qué es lo que vais haciendo? Bueno, mira, la Sociedad Española de Kilis no solamente se dedica a realizar convenciones y editar revistas. Muchos de sus miembros colaboran con el Museo de Ciencias Naturales de Madrid donando especímenes de nuestros viajes de colecta para estudios del ADN. Se colabora con el Zoo de Londres, de Viena, en la conservación y mantenimiento de especies en peligro de extinción y algunas extintas en la naturaleza para reintroducirlas en sus hábitats. Alguien que nos esté viendo en casa y que quiera tener un Kilis, ¿qué es lo primero que tiene que hacer y cuáles son los cuidados? Bueno, lo primero que tiene que hacer es asesorarse un poquitín. No es el típico pez para meter en un acuario comunitario. Como se han adaptado muy bien a las condiciones extremas, son peces muy resistentes, pero necesitan unos cuidados. Les vale con un pequeño acuario, dependiendo del tipo de Kilis, una determinada temperatura y un determinado pH. Lo mejor que pueden hacer es entrar, por ejemplo, en la web de la SEC, donde se le dan consejos e información para asesorarse y que no mueran esos peces ni sufran. Pues los protagonistas absolutos este fin de semana, aquí en el Acuario de Gijón, van a ser los Kilis, así que no se pierdan esta oportunidad única. ¡Ah, por los Kilis!